¿Cómo están? Buenos días, tardes. Vamos a intentar hacer una prueba con el Autopilot para que vean qué sucede en dos situaciones. Primero, cuando no hacemos caso de tocar el volante cuando el auto nos lo pide. Y segundo, cuando nos quitamos el cinturón de seguridad yendo en Autopilot. Y ahora en cuanto me permita el coche voy a activar el Autopilot y vamos a reducir un poco la velocidad para que nos dé tiempo porque yendo tan rápido pues no nos va a dar tiempo a hacer la prueba que queremos hacer. Y ahora simplemente, voy a ponerlo en cincuenta, y ahora simplemente yo no voy a hacer caso a las indicaciones que me dé el Autopilot. Ahí ya me está pidiendo que toque el volante. Voy a ir un poco pendiente al tráfico. Yo no tengo los pies en los pedales evidentemente. Y pues voy a ir un poco pendiente al tráfico porque pues hay tráfico. Ahí me lo vuelve a solicitar. No le vamos a hacer caso. Ya me pone las manitas en rojo. De que agarre el volante. Ya empieza a pitar un poco más. Si me quedé dormido o algo así. Y ahí automáticamente el auto dice que se detiene. Pone las direccionales. Y se detiene. A partir de ahora el auto ya no me va a dejar usar el Autopilot. Yo ya toco el freno. Lo quitamos. Vamos a desplazarnos. Y pues vamos a ver si me permite volver a activar el Autopilot. Y definitivamente ya no me da la opción de Autopilot. No sé si lo pueden ver aquí. Pero ya el coche no me va a dejar usar el Autopilot en el resto de mi recorrido. Que si podemos engañarlo. Pues sí. Creo que si paramos. Nos ponemos en parking. Y nos volvemos a poner en drive. Creo que el auto entiende como que ya llegamos a donde íbamos. Y digamos que borra ese error. Vamos a ver si nos permite volver a activar el Autopilot. Porque necesitamos hacer la otra prueba. Aquí está. Ahí ya podemos volverlo a activar. Activamos el Autopilot. Igual vamos a bajar la velocidad. Porque 80 km por hora no nos va a dar tiempo. Antes de llegar a algún tope que tenemos ahí delante. Y ahora yo me voy a quitar el cinturón de seguridad. Voy en Autopilot y me voy a quitar el cinturón de seguridad. Y el coche dice que sin cinturón de seguridad pues no avanza y se detiene. Aquí hizo una parada. Yo no estoy tocando nada. Y pues no podemos seguir conduciendo. Evidentemente si acelero pues sobreescribimos todo. O sea el coche siempre va a hacer caso. O va a hacer más caso a la indicación que le damos nosotros de manera física. Si yo acelero el coche acelera evidentemente. Pero en Autopilot pues no nos deja continuar el viaje. Volvemos a activarlo el Autopilot. No nos va a dar tiempo antes del tope y no quiero pasar rápido por un tope. Pero pues ya nos permite volver a usar el Autopilot. Siempre que no nos quitemos el cinturón de seguridad. ¿Vale? Nos quitamos el cinturón. Dice Autogiro anulado por error del sistema. Y pues ahí están. Ahí están los mensajes de error que nos brinda el Autopilot. Y hacemos algo que no se debe hacer chicos. Como les he dicho en otros vídeos. El Autopilot definitivamente es una ayuda a la conducción. Muy buena ayuda a la conducción. Pero es solo eso. Es una ayuda a la conducción. Y pues no pretende sustituir al conductor. Al menos en esta opción de Autopilot. El paquete de autonomía total en algún momento sustituirá al conductor. Pero creo que todavía falta mucho para verlo. Y sobre todo en México. Por las condiciones viales, de señalización, etc. Entonces pues bueno. Espero que haya sido de interés este vídeo cortito. Y nos vemos en el siguiente. Suscríbete al canal. Dale like. Comparte. Comenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Autos Eléctricos. Un saludo.